Y a propósito de esta información, lamentable, avanzan a buen ritmo los trabajos de construcción del nuevo Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. La infraestructura a cargo del ministro de Obras Públicas tendrá un área aproximada de construcción de 62.632 m2 dotada de cinco niveles, incluido uno soterrado con 289 unidades para parqueos. En las nuevas instalaciones del Poder Judicial tendrán tribunales civiles, penales, laborales, defensa pública, jurisdicción inmobiliaria y juzgado de paz. El Ministerio Público tendrá atención al ciudadano, violencia de género y celdas preventivas. Con esto se buscará agilizar y facilitar procedimientos jurídicos y de esta manera cubrir el déficit de servicios judiciales que históricamente ha presentado la provincia de Santo Domingo.